bueno pues este es el último intento después de este último intento vamos a tratar de hacer otro vamos a hacer messenger y como usted está mirando en este momento yo tengo la tableta de este lado ustedes van a estar mirando al hermano Montoya de este lado y yo voy a estar acá con el celular vamos a hacer una videollamada en vivo ya está el hermano Montoya vamos a ver a ver si podemos hacer el en vivo un saludo para mi hermano Duarte Carlito que está por ahí hermano Dios te bendiga ¿qué tal hermano Javier? pues mira vaya que estamos aquí con un montón de situaciones pero ya finalmente pues el propósito se está logrando adelante Javier bueno de que se puede se puede hermano este están sucediendo ahorita hay muchas situaciones alrededor del mundo evangélico como dicen otros hermanos separados estamos recibiendo muchos ataques yo siempre que publico algo a veces publico algo fuera de lo normal en mi página siempre digo pero no todos son así no todos son así estamos viviendo desde personas que están rompiendo las imágenes sagradas para nosotros porque esta plática no quiero aclarar una cosa esta plática con el hermano Montoya es una entrevista a él no es doctrinal pero si es moral hay personas que están atacando a la iglesia de una manera directa o indirecta física y verbalmente gente interrumpiendo en la santa misa ¿qué nos puedes decir acerca de todo esto hermano? mira Javier bueno antes que todo saludo a los hermanos amigos quienes nos están siguiendo a esta hora les pido disculpas son cuestiones totalmente ajenas a mí pero bueno que bueno que podemos sentarnos y poder platicar como personas civilizadas aprovecho para mandar un saludo a Santo Católico está por ahí dijo que me mandara saludos ah bueno pues le mandamos un abrazo rompehuesos a Santo Católico también y a todos los que por ahí nos siguen a través de las redes sociales a través de diferentes bueno estancias exactamente plataformas cibernéticas muchas gracias ¿no? bueno mira te empezaría diciendo que es una barbaridad lo que estamos viendo y el escenario que también se está permitiendo yo al pueblo católico yo siempre ustedes lo saben no es porque esté contigo pero yo siempre me he dicho con mucho respeto con ustedes yo no tengo nada personal contra ni ustedes ni contra nadie lo que yo he hablado a través de las redes sociales son muchas verdades que vinieron a incomodar al pueblo que estaba acostumbrado a la mentira o sea a que les vinieran a hacer el asalto a que vinieran a a cobrar por las campañas superpoderosas a que les hablaran bonito a que cobraran esto y aquello y entonces eso incomodó mucho al pueblo cristiano tan es así que bueno me han dicho a mí un montón de barbaridades y referente a lo que tú dices eso no puede ser permitido el pueblo católico no puede permitir que cualquier persona bueno por más que se quiera hacer que es de la vieja guardia que es de la sana doctrina que si predica el evangelio que él es de la verdad y que está con la verdad no pueden permitir que nadie los humille que nadie vaya a sus templos a hacerles nada ni físicamente mucho menos pero si este escenario en este tiempo de la historia se encuentra así más o menos medio devastador es porque ustedes también lo han permitido no es posible que con esas barbaridades como la de este pastorcito dice que es pastor no sé qué pastorea realmente este señor bueyes, cabra no sé qué cosa pero se llama Hugo Albornoz desde ahí vemos este hombre que fue el impulsor de prácticamente pararse frente a las iglesias en este caso católicas y bueno provocar al pueblo católico a golpes mira en Ecuador este señor ha sido encarcelado también llevado a las autoridades porque ya no se trata de predicar se trata de golpear a todos quien pasa por ahí todos los que los hombres varones que son católicos una bola de borrachos y bueno una serie de situaciones en las cuales se dirigen al pueblo católico que no puede ser posible y ahora yo por defender verdad por este escenario que veo devastador usted también es católico no, no, no usted es un infiltrado me dicen fíjate fíjate que de hecho hace un momento yo publicé una fotografía donde estás tú estoy yo puse un logo poniéndose una máscara de oveja y por ahí dijeron que tú eras un infiltrado que eras un católico disfrazado de hecho a mí también me llamaron hipócrita por ahí yo te quiero preguntar a lo mejor tal vez no en Estados Unidos pero el pueblo evangélico abraza a Hugo de Albornoz son aceptados de alguna manera mira estos señores realmente se han dado conocer por levantar este revuelo esta esta bueno esta campaña en contra del católico si no si esas personas no hubieran hecho eso nadie los conociera ni en la esquina de su casa o sea para que estas personas también estén en el pedestal donde se encuentran es porque el católico le digo con mucho respeto o sea no se ha parado firme ahí y han permitido estos atropellos han permitido estos insultos han permitido esta forma de provocarles ahí en frente a sus templos y bueno pues creo yo que es el tiempo de no se trata de agarrarnos a golpes pero si estar firmes y no permitir estos atropellos porque mira Hugo Albornoz se dio a conocer en las redes sociales porque en Ecuador se metió una iglesia católica y en pleno culto ahí les empezó a gritar un montón de barbaridades bueno pero cuando resulta que a él le quieren aplicar la misma entonces dice cómo se le ocurre venir a interrumpir un servicio ah caray o sea y estos desmanes que anda haciendo él bueno estas barbaridades que trae con el pueblo católico cómo lo pudiéramos describir o sea porque no se ha cansado de hacer una guerra contra el pueblo católico pero palpable o sea eso no es de que se me hace no 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 es palpable una guerra que trae con el católico y de esa forma le genera a él esta expectativa de un Juan el Bautista no no necesitamos más hombres de estos cuando yo escucho personas diciendo esa barbaridad digo que el señor nos libre de estos perros rabiosos en los púlpitos o en las calles yo te quería estas personas no están aptas para enseñar a nadie yo te quería preguntar en parte eso es lo que le enseñan al pueblo evangélico no nada que ver nada que ver estamos en una generación perversa y la palabra lo dice o sea estamos en un momento prácticamente donde surgirían falsos maestros falsos cristos falsos discípulos del señor o sea por eso hay que entender que no todo aquel que me diga señor señor llega o sea pásale bienvenido hijo mío no o sea el señor nos dijo una advertencia puntual o sea para que nosotros abriéramos los ojos y que al ver pues cualquier escenario pudiéramos discernir el pueblo evangélico o al pueblo evangélico no nos representan ninguno de estos sinvergüenzas como Gary Lee David Diamond Hugo Albornoz Antonio Bolaines o sea estos personajes es un punto y aparte y fíjate que te voy a decir una cosa me voy a atrever a adelantarme a decirte algo adelante y al pueblo católico también le digo a muchos de estos personajes no los conocía nadie pero el pueblo católico cayó en la trampa estos señores un ejemplo hay ando un señor que le llamo que el voz de pito verdad un barbaján ahí que el pastor Gutiérrez ese barbaján hasta antes unas semanas antes de que yo denunciara yo viajé a la ciudad de Houston y confronté a un señor que se llama el evangelista Gary Lee a él lo confronté en persona bueno pues semanas después sale a la luz un señor que decía ahí que pues él era testigo que es un siervo de Dios Gary Lee que él perteneció a una iglesia y ahí fue una vez el siervazo de Dios Gary Lee a los semanas después agarra prácticamente vuelo este señor y ya se hace llamar pastor ¿quién es ese? Eduardo Gutiérrez pero fíjate ahí te va no conforme con su cuento cuento chino a Gary Lee no lo amparaba nadie o sea los pastores se hicieron atrás los concilios se hicieron atrás y nadie daba cinco pesos por ese señor pero Gary Lee no lo conocían en su casa no 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 olvídate pero Gary Lee o sea como ve que le están diciendo verdades lo que se le viene a Gary Lee es agarrar a ese señor que lo agarra y lo pone prácticamente bueno pues ahí al frente para que vean que si hay un pastor que está dando la cara por él y que da testimonio que es un siervazo de Dios entonces hasta antes de que pasara esta situación le te digo no lo conocía nadie y el segundo la segunda aparición que hace ese señor el voz de pito pastor de palomas o de pichones no sé qué cosa bueno pues ese señor la segunda aparición es cuando se le ocurre hacer un debate con el sacerdote ¿cómo se llama? Luis Toro me parece correcto el problema aquí yo le digo con mucho respeto le digo al sacerdote Luis Toro cometió un error porque primeramente bueno usted quiere debatir conmigo bueno ¿y usted quién es? usted deme la dirección de su iglesia o sea ¿quién da la cara por usted? ¿a quién está pastoreando? porque eso de que cualquiera venga a decir aquí no yo soy pastor bueno ¿de dónde? o sea al sacerdote Luis Toro muchos lo conocen y saben dónde lo pueden ir a encontrar en qué iglesia en qué lugar en qué país en qué con cuál es la dirección pero del voz de pito o sea de tantos señores que están saliendo y se dicen que son pastores que fueron llamados por ahora todo mundo estamos en apostolitis en bueno en una situación tan grave ya son profetas evangelistas de la noche a la mañana como cucarachas están saliendo estos señores esa iba a ser una de mis preguntas y de hecho quiero hacerla de una vez ¿cómo puede ser que una persona por ejemplo en una red social diga soy el pastor Mario Prado o el evangelista Gary Lee o el evangelista Ángel Regalado o el pastor Gutiérrez ¿de dónde sacan los títulos? ¿así se atorgan así de fácil? pues para que veas que esta situación está tan grave que la gente lo acepta ese es el problema mayor que tenemos mira estamos en un escenario donde a todo le dicen amén o sea se burlan del prójimo amén gloria a Dios bueno levantan ofrendas de Israel asaltando en los púlpitos amén gloria a Dios están levantando la actividad pro templo pasan 10 años no compraron el primer ladrillo amén gloria a Dios o sea a todo le dicen gloria a Dios Cristo viene Cristo viene arrepiéntanse todos menos el pastor menos el evangelista oye estamos en escenarios tan peligrosos como estos señores acusados bueno un ejemplo Gary Lee acusado perdón del delito de fraude oye esa situación es grave delicada como para que todavía a este día hay pastores que bienvenido siervo de Dios siervo de Dios oye yo tendría mis dudas porque hay una demanda hay una denuncia hay un expediente hay pruebas o sea no 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 es algo formal yo estoy esperando que en este sexenio de López Obrador se haga justicia se lo lleven al tambo a ese señor de los tres pelos que le quedan y que pague lo que se ha estado escondiendo de los hermanos también a los que le cometió el fraude entonces estos señores no tienen autoridad moral para decirle a nadie arrepiéntase no primero que se arrepientan ellos porque mira quiero ser sincero contigo yo no me he metido en su vida personal de estos señores a mí me dicen usted es pastor no yo no soy pastor usted es evangelista Dios me guarde usted es este escatólogo escatólogo mentiro no 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 dejes de títulos porque a la gente le han impresionado los han impactado con un montón de títulos pero eso eso es nada es papel eso no sirve de nada por supuesto que creo que cada uno de nosotros que decimos seguir a Jesucristo tenemos que ilustrarnos a través de la palabra de Dios pero mira vendrían hombres amadores de sí mismo harían mercadería con el pueblo se está cumpliendo es palpable pero la gente sigue diciendo Cristo viene Cristo viene pero desconoce este territorio cómo es posible ahí en tus propias narices en esa campaña evangeloca te están asaltando te quitan los calcetines sin quitarte los zapatos y es hora que no se da cuenta la gente y empiezan a quererse meter bueno yo recibí un sinnúmero de amenazas y de cosas ahí luego te platico pero una situación grave por estar diciendo en las redes sociales tres verdades precisamente de eso yo quiero que escuches un video quiero que me dejes saber si más o menos logras identificar de quién se trata de ciertas amenazas para el padre Luis Toro prácticamente es una persona para mí fuera de sus cabales que está totalmente en contra de lo que es el catolicismo el cristianismo el amar al prójimo escucha nada más a ver si se escucha por aquí ahí está mira lo que esta persona subió este video a la red social YouTube yo no pensaba nunca debatir contigo jamás jamás pero lo voy a hacer y quiero que lo acepte porque si no me vas a demostrar que no eres un hombre que eres igual que todos esos burritos apologistas que dicen que son católicos apologetas no sé pero quiero que verdaderamente al venir tú aquí a Washington Maryland o Virginia porque te lo voy a decir te voy a prohibir venir a este lugar le va a prohibir a donde tú estés a donde tú estés ya sea que estés verdaderamente llevando a cabo una misa ya sea que estés llevando a cabo una reunión ya sea de padres de madres de matrimonio lo que sea yo voy a estar ahí y así como llevaste y como pusiste gente oye bien así como tenías esa gran cantidad de gente para burlarte de ese compatriota salvadoreño mío y vamos a la burrada de católicos salvadoreños que permiten que es idiota creo que no tiene caso pero él él amenaza y dice donde estés lo que estés haciendo estás haciendo una misa ahí voy a llegar estás con las mamás con los padres ahí voy a llegar ya muy idiota al padre Luis Toro déjame decirte que para nosotros en nuestra doctrina en nuestra fea y doctrina el sacerdote para nosotros es sumamente importante y y él está amenazando y el pueblo católico piensa que todos son así ustedes conocen a este señor que se hace llamar el pastor Mario Prado bueno creo que empezaríamos por ahí ¿no? ¿quién es este señor? ¿de dónde salió? o sea ¿quién lo avala? ¿quién lo respalda? ¿es pastor? ¿a quién pastorea? ¿dónde está su iglesia? ¿quién da testimonio de él? mira no desconozco quién es esta persona pero lo que te puedo decir que como esta persona hay muchas te decía hace un momento atrás están saliendo como de las alcantarillas pero por montones el pueblo católico tiene que despertarse también y ser muy cuidadoso porque miren a estos señores acá nadie los conoce pero gracias a una parte del pueblo católico los dan a conocer y ellos se jactan de que yo soy ¿cómo se llama? evangelista yo soy pastor y yo ya reté yo ya reté a fulano a sultano mangano católico entonces te digo acá no los conocen pero ellos vienen con su jactancia para ganar seguidores para que lo vean que es un ciervazo de Dios para que y luego toda esa autonombra no yo fui levantado por Dios en este último tiempo para desenmascarar ¿a quién? mira te decía el primero que se corneó este sacerdote Luis Toro fue al voz de Pito yo lo dije en los programas el segundo que se viene corneando es a un viejo ahí que regalado acá no lo queremos y en la primera que abrió la boquita se lo cornearon también de las pompis o sea te soy honesto porque estas personas son levantadas por ellos mismos por eso quedan en vergüenza quedan en vergüenza porque nadie los llamó nadie les dijo vayan para allá ah no pero yo tengo el compromiso gracias a mi padre gracias a Yeshua gracias a mi Dios que me levantó en este último tiempo para la gloria de su nombre o sea a Dios lo meten en algo que Dios no está ahí claro o sea cuando Dios está en la jugada mi hermano cuando Dios está en la jugada en lo que estamos haciendo en el proyecto oye vas a ver palpablemente la mano de Dios Dios no te va a dejar en vergüenza porque es que estos señores quedan en vergüenza porque Dios permite que queden en vergüenza para que para que el evangelio quede pisoteado estos señores lo están atropellando estos señores siguen pisoteando la sangre de Cristo y mira son tan salvajes no estoy hablando de estos que son acá como principiantes por ahí utilizaste en un video tuyo el término pandilleros espirituales bueno es que es lo que son mira o sea como trabajan los pandilleros seamos sinceros las gangas como son bueno siempre van en un grupo de personas a hacer un mal a robar a golpear a alguien pero nunca van solos entonces un ejemplo te voy a poner en el momento que yo denuncio a Gary Lee en las redes sociales él como no tenía argumentos porque definitivamente le lleve pruebas en la mano entonces ¿qué hace? pues hace unas llamadas a sus compañeros pandilleros aquellos que están igual de torcidos que él ¿para qué? para que lo apoyen como no los avala la verdad entonces son pandilleros espirituales ahí van con sus compadres ¿a qué? a quererlo descalificar a uno y que Montoya que no sé qué que nadie sabe ni dónde vive ¿para qué quieren saber dónde vivo? no, no, no que no sabemos si está casado si no está casado ¿qué les interesa eso? estamos hablando de que ellos han cometido fraude y que se les ha comprobado que han hecho esto con el pueblo que le están prácticamente bueno pues saqueando al pueblo al pueblo de Dios y eso nos vamos a quedar callados ¿qué clase de hombres somos? cuando permitimos que nuestras propias narices estén haciendo los asaltos pero como ellos no pueden reclutar eso entonces vienen con amenazas entonces se meten con la familia entonces te buscan donde vives y son tan capaces de mandarte matar aquí yo he hecho responsable que cualquier cosa que me pasa a mí aquí hay responsables y tengo nombre y apellido a quien responsabilizo de una situación que me llegara a pasar a mí porque créeme que me han amenazado directamente a través de mis correos electrónicos hermano Montoya de alguna manera ¿has sentido miedo alguna vez por las amenazas? ¿te tienes miedo? no, no, no claro que no porque mira cuando te ampara la verdad ¿cuál es el miedo? o sea tú estás diciendo verdades ahora si no te acompaña la verdad y tú estás haciendo videos en contra de una persona por hacer rating cuidado con eso porque no tanto de alguien que por acá te vaya a sacar una pistola cuidado con la mano de Dios porque Dios es un Dios justo y cuando él pone su mano pues no hay otro Dios que te pueda salvar entonces yo no tengo ningún miedo de que porque pues estoy diciendo verdades y las estoy comprobando mira yo los he exhortado a ellos a que me lleven a las autoridades y me denuncien que hagan lo que tengan que hacer si ellos dicen que los estoy vituperando calumniando lo que ellos digan que estoy haciendo mal bueno pues que vayan a la estancia judicial estamos en Estados Unidos Javier y acá es el país de las demandas y el que se defiende de las demandas aquí no estamos en México o en Centroamérica no 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 que ahí anda repartiendo un montón de billetes no acá acá si hay cómo comprobar de tal cosa pues agárrate porque aquí bueno pues hasta este día se aplica bastante la ley ¿no? claro te quería preguntar hace un momento tocaste el tema tú de uno de los que se autodenominan a sí mismos pastores como el pastor Gutiérrez él se la ha pasado también retando al padre Luis Toro como si el padre Luis Toro fuera una especie de trampolín para los apologistas este evangélicos ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿por qué en estos momentos el pueblo evangélico o al menos algunos pastores me atrevería mejor a reestructurar mi pregunta ¿por qué algunos dizque pastores le están tirando tanto a la iglesia? ¿qué es el problema? ¿por qué tratan de evangelizar al pueblo católico? mira yo te digo que esta bandera prácticamente la llevan estos señores que he denunciado que son de la sana doctrina ellos son los que están adoctrinando al pueblo evangélico a darle con todo al pueblo católico estos son los propulsores distínganlos reconozcanlos estos son los propulsores de este odio de esta doctrina adulterada donde dicen ya detectamos quienes son los malos son los católicos vamos contra ellos ellos son los de la la ramera de Apocalipsis y empiezan con todo su verborreo barato y de esa forma fomentan el odio en los corazones de muchas personas que ni cuenta se dan tampoco de eso muchas personas me atrevo a decir que no se dan cuenta en el enredadero donde los metieron sino que como te digo que a todos le dicen amén entonces estamos en ese momento tan grave que la gente ha perdido el rumbo porque se ha despegado de la palabra de Dios es el mayor problema que tenemos ahora métete a cualquier cuchitri donde va a cualquier prostíbulo donde va a Hualbornoz que no son iglesias son prostíbulos a estos prostitutos le pagan así el dinero y les avientan el dinero y son capaces te digo de quitarse la corbata y como sea para agarrar el dinero estos no son hombres de Dios ni mucho menos no, no son personas que van por el billete pero claro que tienen la apariencia como dice la palabra la apariencia de piedad hombres imagínate nada más cobrando los boletos aéreos me da este hotel me da este otro me da las comidas voy con mi familia voy con mi hija voy con y aparte que mi ofrendita de amor de tres mil dólares aparte me deja ponerme changarrito ahí para vender aceititos de Israel imagínate nada más y dice no pues es que el obrero es digno de su salario no, no o sea nada más fuera de lugar eso no es así pero estos señores le han mira estamos en un momento donde le hacen decir a la Biblia lo que no dice y la gente amén porque la gente tiene mira comezón de oír la gente dice dígame más dígame más yo profetizo sobre ti mujer se abren los cielos yo profetizo sobre ti de que este año viene pero una abundancia viene se abre el dinero una compañía vas a abrir en este año si me dice el señor a Rambo 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 te fijas cuál diferencia hay entre esos señores a un chamán a un hombre que te lea las cartas del tarot lo mismo agarra las cartitas y te empieza a decir ok mujer mira aquí yo veo que bueno el amor va a tocar a tu puerta aquí como más o menos como por el mes de marzo junio aquí me dice la carta que no miente y también me dice de que probablemente tengas problemas en los riñones verdad es lo mismo estos señores yo declaro yo decreto que esos riñones se sanan ahora en el nombre del señor Jesucristo al señor Jesucristo lo han agarrado mira con mucho respeto me dirijo pero lo han agarrado como su comodín como su patita de conejo y ahora Dios que es el todopoderoso desde el cielo amén amén oye como es esto volteamos los papeles ahora nosotros le damos órdenes a Dios y Dios tiene que decir desde el cielo amén amén a estos barbajanes hipócritas fariseos modernos no claro que no y deja tú alguien me pregunta por ahí y que que quieres hacer que tratas de hacer con este video Javier que precisamente este tipo de doctrinas se están metiendo en el pueblo católico precisamente el declarar decretar el amarrar y desatar y hacer un montón de barbaridades se está metiendo en el pueblo católico y y es por eso que quise hacer esta entrevista para que le digas al pueblo que no todos los evangélicos son así y que ustedes no odian al pueblo católico no 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 mira yo quiero ser claro en esto mira hay gente que me dice a mí oiga y usted porque se junta con los católicos usted es católico fíjate hasta donde dicen las babarruchadas usted es católico infiltrado o sea será que se han detenido a bueno a poder descifrar esa palabra usted fíjate nada más Javier o sea católico infiltrado pues si fuera infiltrado pues nadie supiera que soy católico hello o sea como es posible que soy católico infiltrado y todos saben que soy católico no no mira estos señores y sus seguidores al al desmoron desmoronarse su torre de babel los seguidores son los que implementan estas mentiras ahora te digo me preguntan a mí bueno usted por qué anda de la mano con los católicos yo le digo de la mano con los católicos si no es que ahí anda hablando con los católicos a ver vámonos de uno en uno para atender esta situación a esos fariseos hipócritas a esos hombres y mujeres quienes me han acusado de esto aprovecho este medio para decirles hipócritas bueno si ustedes me acusan a mí porque yo en este caso con Javier que es un hombre católico y que yo ya soy católico porque hablo con Javier ok a ver ahí en su casa ustedes hipócritas no me vayan a decir que sus padres sus padres biológicos son todos son ahí cristianos evangélicos bueno sus hijos son todos cristianos evangélicos me atreveré a decir que no ahora porque no son cristianos evangélicos les dejan hablar a sus padres uy wow para empezar bíblicamente ustedes ahí están quebrantando un mandamiento el primer mandamiento con promesa el respetarán a sus padres claro amar a nuestros padres si o no entonces vámonos más para allá porque ustedes en sus trabajos ahí será que su supervisor es un cristiano también evangélico y si no es cristiano evangélico andarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo porque le porque ustedes reciben órdenes de su supervisor si también su supervisor puede ser católico testigo de Jehová o vaya usted a saber qué denominación ahora el que les paga los cheques también será cristiano evangélico el que están en nómina ahí en recursos humanos o no sé qué cosa y si no es también cristiano evangélico ¿por qué le hablan? ¿por qué le dirigen la palabra? ¿por qué reciben el cheque? ese cheque ya está con algunas cositas del diablo claro miren ubiquémonos o sea no se trata de irnos a meter a una cueva se trata de que vamos caminando por supuesto en el proyecto del señor y que Dios obre en cada uno de nosotros de eso de lo que se trata y te quisiera leer unos versículos mi querido hermano Javier aquí un segundo por favor mira en primera de corintios permítame así es primera de corintios capítulo 15 versículo 58 por lo tanto mis queridos hermanos manténgase firmes e inconmovibles progresando progresando siempre en la obra del señor conscientes de que su trabajo en el señor no es en vano pero fíjate en Colosenses capítulo 3 versículo 23 y 24 hagan lo que hagan trabajen de buena gana como para el señor y no como para nadie en este mundo conscientes de que el señor lo recompensará con la herencia ustedes sirven a Cristo el señor Dios no nos ordena que nos metemos en una cueva lastimosamente ahora el cristiano evangélico está acostumbrándose a meterse en una bodega vieja y empezar con que me voy con él yo no me quedo me voy con él pa 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 salen de ahí y salen más endemoniados que como entraron y eso es una gran verdad lo podemos ver es palpable es visible en donde vemos este escenario de odio es un escenario bueno de casi agarrarnos a golpes con el católico como es posible cual Dios está en nosotros ah no es que yo ya conocí la verdad y la verdad me hizo libre para que para humillar al católico para despreciarlo para pisotearlo para bueno darle de coscorrones si es posible si me lo encuentro en la calle hasta el carro le echo que clase de evangelio es esta porquería está adulterado este no es el evangelio de Cristo primero empecemos con tener misericordia del prójimo apliquemos el mandamiento del señor tengamosle amor a las personas y que nuestras acciones nuestros frutos hablen quien está dentro de nosotros dejemos de ponernos unos estereotipos unas calcanonías unos stickers yo soy de la sana dotera yo soy de la vieja guardia yo soy puentecostal yo soy de estos por favor cuando en escenarios tan palpables como en las campañas ahí vimos a un compañero tuyo un hombre Martín Marrientos que acudió a una campaña ahí simplemente tengo que aclarar que él es un miembro de Mesa Redonda él fue a tratar de hablar con Hugo de Albornoz de una manera educada esperó a que se terminara el culto le dicen culto ustedes la calea él esperó él por su discapacidad tuvo que esperarlo en una silla y fue maltratado y lo rebajaron le estuvieron diciendo de cosas ¿qué opinas de eso? ¿qué está pasando ahí? es una bajeza eso es una cochinada las cosas jamás nunca pueden ser bueno pues aplaudidas cuando se actúa de esa forma muy diferente Martín Marrientos aunque desde acá le mandamos un saludo claro un abrazo muy diferente la acción de Martín Marrientos a la acción de aquel hombre que dice que conoció la verdad y que la verdad lo hizo libre ¿para qué? para humillar a un católico les estoy diciendo para menospreciarlo por su condición física ah carajo qué raro evangelio qué raro demuestran el amor cuando dicen que están en la verdad esa es la verdad ¿quién quiere estar en esa verdad? yo paso Hugo de Albornoz utilizó el término alguien de más altura necesito me hubieran mandado un sacerdote probablemente está hablando del padre Luis Toro no lo sé pero aquí la pregunta es que cuando estamos mirando lo que él está diciendo acerca de la condición física de nuestro hermano Martín Marrientos la gente le aplaude la gente se ríe ¡amén! ¡aleluya! ¿cómo es posible que la gente apoye tal bajeza? bueno es que te explico de lo mismo que rebuznan acá es de lo mismo que están adoctrinando a la gente ahí te va ¡católicos! dejen de estar de indolatras con el papa ahí andan cargando esto y andan cargando aquello ¡ah caray! ¡ah caray! ¡qué raro! ¡qué raro! que no se lo aplican ellos ni se le aplican a ese pueblo a los cuales los traen de aludones ahí vimos el video ahí vimos el video donde de esa forma este grupo sectario porque son una secta este grupo sectario están adoctrinando a la mayoría de las personas que los siguen ¿de qué forma? de que los idolatren a ellos de lo mismo que escupen hacia arriba se les cae en la cara o sea ¿cómo es posible que estos personajes no le pongan un alto al pueblo y decirle ¡hey! no, no, no no nos confundamos yo soy igual que ustedes aquí nos empiezan a confundir porque si estamos diciendo esto pues empecemos con que lo digamos desde acá adentro todo empieza desde acá adentro no es posible que le digamos a aquella denominación aquella religión pa 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 y acá tenemos un mugrero mira un ejemplo te doy más acá Hugo Albornoz eso sí parece este ¿cómo se llama? de Noticinco ¿no? o sea estaba listo cuando Univisión sacó un reportaje de los sacerdotes católicos a los cuales bueno fueron encontrados culpables de un montón de cosas ahí ok ahí estaba listo ¿no? ahí hasta la noche no pudo estaba esperando que Univisión pasara el reportaje para salir con su video y decir miren aquí está aquí está miren que les vengo diciendo este señor no se mira la cola porque dentro de su ministerio de él donde pertenece el ministerio cruzada de poder oye desde imagínate desde el 2005 se vienen acusando a esos personajes a esos líderes de actos pero terribles como abusar de menores de edad el obispo de dicho ministerio a dos niñas de a dos niñas fue acusado de abuso sexual una de nueve y una de trece años eso se iba a preguntar porque acusan al pueblo católico de que los sacerdotes los obispos los escándalos de la iglesia católica son grandes y que eso no pasa en el pueblo evangélico que eso no sucede para mí para mi criterio el que pase solo con una menor es bastante es demasiado es intolerable y la pregunta es lo que ellos dicen que solo pasa en la iglesia católica no pasa en el pueblo evangélico no es una mentira es una mentira mira justamente hablando te digo de este ministerio y porque hablo tanto de ellos porque estos te digo que son los abanderados con una sana doctrina que yo digo si esta es la sana doctrina Dios nos guarde de la enferma doctrina o sea es una barbaridad mira ese ministerio que te mencionaba de Hugo Albornoz de este señor que trató y menospreció a Martín Barrientos este hombre el obispo acusado de pedofilia pues claro ¿cómo le puedes llamar a eso? abusó de dos niñas menores de edad 9 y 13 años su pastor de Hugo Albornoz bueno si no tiene una amante de secretaria no está a gusto es Vox Populi las propias amantes se lo han llevado a las cortes a este señor ahora ¿por qué les ha ganado él? porque tiene la verdad porque tiene esto gracias a la gente que deja sus diezmos sus ofrendas su sexto y el otro el secretario de dicho ministerio Claudio Alejandro Espinosa Zúñiga acusado del mismo acto de su obispo de pedofilia o sea abuso sexual a una niña de 13 años ¿con qué autoridad ellos le dicen a alguien allá afuera cuando ellos han sido cómplices en su ministerio? ahí no se acordó Hugo Albornoz no estaba preparando el video de los sacerdotes católicos pero esto viene sucediendo con su ministerio desde prácticamente desde el 2010 2011 a la fecha en el año 2017 se determinó o se le hizo el juicio final a Claudio Espinosa y fue no solamente acusado sino sentenciado por ese delito de abuso sexual eso no dijo ¿verdad? ¿cómo es posible que todo esto se mantenga oculto o no causa un boom como pasa en la iglesia católica? ¿cómo lo mantienen tan hermético? ¿quién maneja los hijos? es que mira estamos en un momento que tenemos una mafia evangélica mira voy a hablar aunque sea rápido pero nosotros estuvimos puchando empujando hemos mandado mucha información y mucha gente me ha visto en diferentes canales de televisión hemos hablado de temas estuvimos en Chicago con Vicente Serrano allá en Telemundo estuvimos en Televisión Azteca en México y Univision mandamos una información a Univision y acaba de sacar un programa llamado Los Magnates de Dios ese programa ha revolucionado bastante ha hecho bastante ruido ¿por qué? porque se dicen muchas verdades o sea estamos en un momento de la historia Javier donde hasta el narcotráfico estaba metido en muchas iglesias evangélicas mira yo descubrí un caso que investigué en la ciudad de Laredo Texas donde el narcotráfico estaba lavando dinero en una iglesia estos del cartel ahí del Laredo y todas esas cuestiones de allá me mandaron un montón de amenazas que iban a dar conmigo y me mandaron unas fotos por ahí de una de las casas donde yo vivía y yo ya no vivo ahí les dejo de pasada en este video dicho a estos señores que mandan busque y busque yo tengo yo vivo en tres casas diferentes ok aquí estoy en este país en Estados Unidos voy a México tengo otra y en Centroamérica tengo otra así que yo no tengo ningún problema de entrar a este país de salir hay gente que dice no que lo están presidiendo las autoridades a mí ah carajo pues que raro que yo entro salgo cada tres semanas entro y salgo y hasta ahorita pues no tengo conocimiento alguno de tal cosa ese es el problema que estamos viendo tan grave donde se están haciendo muchas cosas mira la iglesia de Castro 42 millones de dólares 42 millones de dólares de donde sacaron ah pero eso sí no que el Vaticano que son unos millonarios y no vemos que acá oye que horas traes o sea la situación no está como dejar así como desapercibido no de hecho aquí en el área de Houston Texas está la iglesia de Joel Austin Lakewood Church que hace dinero al por mayor bastante imagínate que esa iglesia era el estadio de los de jugadores de profesional de básquetbol y compró el estadio ah carajo o sea y cómo sucede esto no bueno pues esto está en muchos niveles o sea hace unos años me recuerdo que cuando empezaron a salir estos de la en los apóstoles de Maldonado y Chávez y otros sinvergüenzas que se llevan el más rápido y más en cantidades más grandes entonces estos sinvergüenzas decían no 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 vayan con los con los apóstatas con los apóstoles modernos ellos están en falsedad son los herejes pero vénganse con nosotros decían ya no dejen su dinero por allá ahora tráiganlos a las campañas de nosotros y aquí dejen el billete mira de los dos grupos no hay a cual irle están igualitos tal vez Guillermo Maldonado en una sentada así rápido se puede agarrar más de 100 personas cada uno haga pactos con 50 mil dólares o sea en una sentada con ese ese poder y Gary Lee tiene esa no no claro claro no no por supuesto ahí están los videos y toda la información ahora Gary Lee tal vez no se lleve 50 mil dólares en una sentada es cierto pero se lleva 86 mil dólares en 6 meses qué tal esa o sea Cash Luna cobra 60 mil dólares para una presentación ¿verdad? para que vaya a picarte los ojos te tira te avienta un montón de creo que primero se echa unos taquitos con un montón de ajo cebollita y luego te empieza a aventar un montón y pues claro que te cae hasta el puro olor pero bueno este Cash Luna 60 mil dólares es lo que cobra pero mira David Diamond se llevó casi 70 mil dólares en menos de dos meses de aquí desde Estados Unidos entonces te digo ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos? no hay ninguna por eso yo insto al pueblo evangélico despiértense y al pueblo católico no permitan que cualquier barbaján que se diga que es un hombre de Dios les ponga las manos encima ustedes no pueden permitir también de que venga cualquier señor que yo soy de Dios no cuidado no permite la Biblia también inclusive te advierte no permitas que alguien tan flojito así de la mano venga y te ponga las manos cuidado imagínate como Gary Lee que ha hecho una tras otra una tras otra y anda haciendo campañas y orando poniendo sus manos que están sucias o sea mira sucias en todos los aspectos no digo que no se lavó las manitas ese día con su con su cremita no estoy diciendo que ha sido compadre de los pedófilos estoy diciendo que ha cometido fraude estoy diciendo que siguen asaltando el pueblo estoy diciendo que ha mentido estoy diciendo que es un sinnúmero de cosas y la gente no puede permitir que porque se diga que es de Dios ay si venga ahora por mi ciervazo póngame sus manos puercas no señor queremos acercarnos a Dios acerquémonos a través de la gracia reconozcamos nuestra condición espiritual donde estamos veámonos al espejo de una vez por todas y postrados el señor está buscando no nuestro dinero está buscando un corazón concreto y humillado que le busque pero que le busque porque reconoce que él es Dios no para que le busque para que señor dame una casa mi abuelita está enferma y que los niños en las mejores escuelas quiero un carro quiero nada ya Dios hizo lo que tenía que hacer por los seres humanos que es mandar al señor Jesucristo morir en la cruz salvarnos de una condenación eterna y recibirle y se acabó hay que vivir para él y vivir para los que nos rodean mientras estamos acá tenemos que hacer una diferencia como es posible que nos metemos en una cueva cual diferencia hacemos ninguna te quiero preguntar de otro personaje el pastor Gutiérrez quien es esa persona de donde viene sabemos porque yo lo sé que tiene un canal en el que pido ofrendas porque es pastor que sabes de él y te pregunto por él porque él es otro porque mira no sé si tú lo sabes pero nosotros tenemos un programa que se llama mesa redonda y tocamos temas doctrinales con respecto a nuestra fe y doctrina y ya van varias veces que él agarra los videos de nosotros según para refutarnos sobre las cuestiones de la fe y él se roba nuestros videos los usa en su canal y según él los está refutando y hay mucha gente que lo está siguiendo pero ya llegó al punto en que él dice no se merecen una persona como yo muchos antes diezmaban o antes me ayudaban y ahora ya no lo hacen ¿qué está pasando? necesito que me ayuden o ya no voy a seguir haciendo videos él ya está pidiendo ofrenda y creo que es parte de la controversia de robarse los videos o refutar al padre Luis Toro si tú entras a una página de él ponle ahí y ahí te sale Pastor Gutiérrez contra Rafael Díaz y se roba fragmentos de los videos de Rafael Díaz para refutarlo Pastor Gutiérrez contra Fernando Casanova Pastor Gutiérrez contra el padre Luis Toro ¿quién es este personaje? Mira en verdad yo desconozco de dónde salió este señor te soy sincero yo lo único que te puedo decir es de que este señor sale a la luz pública luego de que yo denuncio a Gary Lee a Gary Lee te digo nadie lo amparaba y este señor aprovechando que estaba revuelo esta cuestión de Gary Lee sale a dar la cara por Gary Lee y Gary Lee lo agarra como su patita también de conejo para que lo ayudara porque nadie ningún pastor imagínate Gary Lee dice que tiene 45 años de ministerio y no hay hasta este momento ni un solo concilio ni las asambleas de Dios ni las iglesias de Dios no hay ningún concilio ni un pastor ni un supervisor ni un superintendente que diga nosotros esta denominación o este concilio damos fe que ese es un hombre que ha sido un hombre de Dios y que lo respaldan esos años nadie entonces quien salió al frente ahí salió Eduardo Gutiérrez y a partir de ahí se dio a conocer este señor te digo primero salió diciendo que era un hermano de una iglesia que se congregaba ahí y luego después como le funcionó ese videito ya a las semanas dice que ya era pastor jamás nunca ha dicho en la dirección de su iglesia a quien pastorea cuáles son sus ovejas cuántas personas se reúnen en ese lugar qué denominación tienen nada o sea que la gente le digo ponga más atención cómo es posible que ahora salen un montón de pastores online a carajo y online están recibiendo ofrendas no hombre porque a ti te da risa pero es verdad si pasa si la reciben no si no y son tan bárbaros que hasta como tú dices se molestan porque ya la ofrenda pues como la ofrendita de amor no está funcionando mucho se ponen a escribir libros y un montón de barbaridades por ahí un montón de diarreas espirituales y sobre todo mentales no digo yo pero mira déjame decirte una cosa de ese señor hablando de gutierritos mira ahí están los videos que se ponen hasta las trancas con sus compadres porque le gustan los gallos le gustan las palomas y no sé qué cosa y ahí está echándose sus coronotas ahí y ahí está a gusto echándose sus coronas micheladas no sé qué cosa y después dice que es pastor no hombre la gente tiene que despertarse tiene que darse cuenta en verdad quiénes son estas personas porque se dicen que son pastores se dice que son ministros o sea tienen que darse cuenta e investigar no puede nada más decirle a cualquier persona usted es un ciervazo de Dios porque él me dijo que es de la sana doctrina y ya fue su business card ya es su tarjeta de presentación no no cuidado con eso tenemos que saber quiénes son porque te repito mira yo yo no me he considerado pastor si yo estuviera pidiendo dinero oye cómo voy a estar haciendo eso no no que yo me considero evangelista maestro que no nada pero en eso han cautivado al pueblo evangélico ahora les pueden hablar que de la de la NASA que me habló del National Geographic no sé qué cosa me habló el presidente llorando y un montón de cositas que nunca las comprueban o sea es nada más lo que ellos dicen y todos acá se quedan con la boca abierta cómo que a este chaparrito del circo le habló los de la NASA pues cómo la habrá hecho no es una eminencia Antonio Bolainez y es un charlatán más de los muchos que se han sostenido con muchas mentiras casi 40 50 años en esta situación pero que al día de hoy Dios ha permitido que se saque esa radiografía de estos supuestos hombres que le sirven a Dios que son responsables en alguna obra y demás yo como te digo yo no es personal lo que he traído contra ellos yo lo que he denunciado de ellos es comprobable yo los he inclusive encarado y los he denunciado y bueno pues aquí estoy además mira para no irnos tan lejos el 13 de enero me toca ir a Chile a darle frente a ese barbaján que denuncié verdad prácticamente en las redes sociales por el delito que cometió hoy que allá lo tenían en los curitos los de cruzada de poder y que yo fui al poder judicial saqué la información invité a un hermano que se llama Pablo Cepeda hablamos el tema los pusimos y se enojó el pastor el ciervazo de Dios y nos demandó allá en Chile que el 13 de enero allá vamos a transmitir desde Santiago de Chile esta cuestión que nos lleva a las autoridades yo no tengo ningún temor de ir a las autoridades de confrontarme con ellos en alguna corte de ir con los abogados y hacer lo que tengamos que hacer porque mira gracias a Dios hay mucha gente que nos apoya hay mucha gente de poder económico que nos ha ayudado hay abogados hay barra de abogados hay gente que está a favor de la verdad no a favor mío están a favor de la verdad y cuando ven que lo que yo digo tiene peso pues me han apoyado y ahí estamos entonces ustedes tal vez me van a mí pero bueno hay un grupo de gente que me ayudan en muchas cosas sí claro y que yo les agradezco mira de todos ellos no los menciono y aquí ya voy a cambiar de tema tal vez pero es necesario que a lo mejor lo aclaren yo no menciono a las personas quienes me apoyan de alguna otra forma inclusive de la forma legal ni los bufes de abogados ¿por qué no los menciono? porque estos señores te digo que son capaces de todo el propio Antonio Boalaines en una conferencia dice estamos investigando dónde vive y no hemos dado con su dirección ¿para qué quiere saber dónde vivo yo? para nada más que para amenazarme para mandarme callar para tratar de hacer lo que son ellos a costo o sea ellos nunca cambiaron son las mismas personas perfeccionaron sus maldades pero nunca cambiaron entonces yo por eso no menciono nombres hay personas que están muy cerca de mí como Rafael Pacheco personas que estimo muchísimo y me ayudan Laurita en la edición y Max en la locución en muchos de los videos pero pero hay más personas quienes me han apoyado y en el caminar se han sumado yo jamás los he buscado mira cuando un hombre y aquí voy a dar un consejo mi querido Javier cuando alguien se diga que es un ministro de Dios ok que diga yo soy un hombre de Dios Dios me levantó pero empieza a cobrarte dinero te empieza a pedir para una cámara para grabarse para esto para una computadora porque no tengo para los pañales de mi hija para un boleto aéreo para un cuando te empieza a pedir algo ya 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 se descubrió él no es un hombre de Dios porque en lo secreto allí en lo secreto tú vas delante del rey y te comunicas con él y te pones a su disposición y él que todo lo ve y que no está ni muerto ni sordo ni mudo él te va a contestar y te va a dar lo que tú necesitas no lo que tú quieres ok Dios te va a dar lo que tú necesitas pero estamos en un momento donde ahora muchos son tan insurrectos que le exigen a Dios y no se ponen a la disposición de Dios por eso es como Dios no está ahí empiezan a pedirle un montón de cosas a los hermanos y las cargas de sus necesidades se las ponen al pueblo hey páguenme por esto hay una persona por aquí en el chat que se llama Chino Peláez y dice que en su pueblo hay muchos pastores que dicen que acepten y serán salvos que si aceptan lo que ellos dicen la gente va a ser salva es lo que me está diciendo el hermano con eso con eso van y les venden el evangelio me imagino mira el problema es ese ¿no? el problema es de que no basta una sola oración o sea nosotros tenemos que te decía al principio primero reconocer nuestra condición espiritual ¿dónde estamos? ¿ok? y cuando reconocemos a eso es cuando exaltamos a Dios cuando reconocemos su supremacía pero imagínate yo he visto campañas ahí te va este próximo viernes tendremos una campaña super poderosa traeremos al evangelista judío de judíos de allá de la tribu de Levi Gary Lee no se lo pierda traiga a los enfermos funciones 6.30 y 8.30 en noche instalados frente a Soriana y Permar López ¿es un circo? ¿o qué es esto? traiga a los enfermos traiga a los endemoniados ¿qué cosa? o sea ven por tu milagro ven por tu milagro imagínate la babarruchada y Dios el todopoderoso pues ¿qué tiene que decirle a estos inútiles? amén no 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 se confundan si a Dios le place nos da esto o nos da aquello no somos merecedores de nada Javier de que somos merecedores tú y yo de nada ¿cómo es posible que vamos a un lugar de estos a que pues ahora sí que como tipo drive through ¿no? o sea un autosaviso express ahí sí mire como número uno no me le ponga no me le ponga santidad no me le ponga esto no 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 quíteme todo eso deme mi el uno así 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 y papas vámonos ¿cómo es esto? no tenemos te digo que reconocer primero quién es Dios mira muchos cristianos evangélicos me atrevo a decir que se la pasan diciendo Cristo viene Cristo viene Cristo viene pero de ahí no salen les hablas de Biblia no saben ni para dónde ¿a poco eso dice ahí hermano Montoya? ¿y dónde dice? a ver hermano ¿cuántos años tiene usted aquí en el evangelio supuestamente? no 25 años para la gloria del Señor 25 años ¿de qué hermano? ¿de dormir? ¿de calentar las pompis ahí en esa silla? ¿de qué? ¿sentado aquí para hacer nada? no 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 si al Señor mira una vez que vienes delante de Él es porque Dios pone dentro de nosotros algo que con eso nacemos es un espacio es un hueco que no lo podemos llenar con nada y Dios cuando reconocemos quién es Él empieza a darnos ese alimento que necesitamos Javier pero resulta que nos enfocamos de que no de que yo ya soy de la vieja guardia yo ya soy pentecostal de la cabeza de las patas y un montón de cositas que no tienen nada que ver con el evangelio sino que nos hace separarnos y ahora entre nosotros mismos pues nos estamos evangelizando no hay que juntarnos con los demás porque entre nosotros hay que decirnos Dios le bendiga hermano no Dios le bendiga a usted no Dios le bendiga más a usted qué barbaridad y a los demás les damos la espalda les aventamos el carro oye no es un evangelio adulterado pero esperamos mi intención mi intención si hablo algo personal es que la gente despierte te quiero te quiero preguntar de otro personaje por ahí que también interrumpió fue parte porque entre dos personas entraron el pastor este Mario Prado se llama no sé y el otro el evangelista ángel regalado entraron a interrumpir la santa misa pidiendo un debate con el padre Luis Toro la gente piensa el pueblo católico que nos está viendo que hay bastantes ahorita ellos piensan que los evangélicos solo están listos para ir a atacar a los católicos o para ir a hacer debates y el católico está agarrando esa costumbre también de querer debatir y se meten mucho a esos foros a mí me etiquetan a cada rato en foros de debate y yo me desetiqueto inmediatamente no quiero tener nada que ver con eso pero ese uno de los personajes es ángel regalado dice que es evangelista ¿lo conoces? Mira en un tiempo ese hombre se acercó con nosotros yo no lo conozco en persona ¿ok? se acercó con nosotros también con la intención de que pues de alguna forma participara con lo que yo estaba haciendo sí participó como en dos videos y eso fue toda la cuestión que tuve con él al tiempo él se molesta porque Rafael Díaz me invitó y estuvimos en Los Ángeles como ustedes me imagino que saben allá nos encontramos en Los Ángeles California hicimos unas grabaciones hablamos de varias de estas cosas y entonces este señor se molesta por eso prácticamente y me dice que yo soy ecuménico y me dice un montón de barbaridades bueno yo le preguntaría a este hombre ese evangelista de quién de dónde quién lo llamó a quién pertenece a qué iglesia quién lo respalda porque te digo ellos se ponen esos títulos no yo soy evangelista bueno de dónde o sea a qué iglesia perteneces tú o de quién te nombró evangelista entonces estas personas vuelvo y repito salen de repente en las redes sociales pero el católico se lo digo con mucho respeto pero han cometido el grave error el gravísimo error de ponerse a refutar a estos señores o sea a darles el tiempo ustedes católicos se los digo con todo mi respeto y con todo mi amor ustedes son los que en parte han ayudado a que suban estos señores que aquí no los conocían y su abuelita o sea su abuelita los dejó los dejó de ver que estaban chiquitos y ustedes se lo recordaron cuando los están haciendo otra vez conocidos en las redes sociales insto exhorto al pueblo católico de estar participando en ningún debate con ningún cristiano evangélico de la vieja guardia y que aquí vamos a hablar nada esto no es un rin de boxeo católico se los digo con todo mi amor porque más que debate ustedes están participando en un juego que lo están empezando estos soldados romanos que en el tiempo de Jesús se andaban peleando la vestimenta yo me quedo con esto no yo y así están en este juego romano no 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 insto exhorto al pueblo católico aléjense de esos hombres perversos ustedes caerán también como ellos un ciego no puede ir a nadie pero ustedes se les ha hecho muy bonito también se aprenden tres versículos no no ya estoy listo para ir a debatir con el evangelista fulano de tal no no si usted algo ha aprendido de su doctrina siga buscando de Dios que Dios le guíe que Dios lo ampare que Dios le esté bueno pues dando la porción de él y compártala y de eso se trata pero en esa situación no pueden caer te quiero hacer otra pregunta de otra persona que se hizo muy popular también por atacar a la iglesia y es por eso que estamos haciendo esto una 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 hermana Mayelis Mayelis la conoce la respalda algún concilio ustedes doctrinalmente la respaldan el pueblo evangélico mira esta jovencita yo no tampoco la conozco no la conozco supimos de ella porque empezó a querer lucrar con los niños empezó a usar niños para pedir dinero y hacer un montón de cositas yo lo único que le dije a ella te digo no es nada persona pero le mandé decir y aquí se lo digo en este video de mi propia boca que yo no voy a permitir que jueguen con los niños ni los utilicen porque ni en las guerras hacen esa cochinada de poner a los niños por enfrente entonces esta jovencita se le ocurrió la gran idea de estar pidiendo dinero por las redes sociales para darles de comer a estos niños estaba hasta buscando ya un lugar para levantar un templo y un montón de cosas y yo juntamente con las personas quienes me asesoran legalmente en México pues le mandamos a decir que quitara esos videos de las redes sociales que no iba yo a permitir esa salvajada si ella quiere salir salir en los videos hacer lo que ella quiera hacer y decir adelante bendiciones azucaraditas bendiciones azucaraditas o sea si ella quiere seguir haciendo eso pues está bien es su foro es su facebook es su youtube no tengo ningún problema pero el problema son los niños ahí si ya ahí si ya me incomoda y creo que a todos nos debería de incomodar cuando meten a los niños en frente para lucrar eso no puede ser eso no puede ser y te digo lo único que sé de ella es lo que te estoy comentando de ahí más no la conozco no tengo nada personal que Dios la bendiga y que ojalá ojalá que si va a hacer algo lo haga bajo el llamado de Dios para que no le pida a nadie y como lo estaba haciendo ya en esos videos que nosotros dimos con esa información y bueno pues hicimos lo propio eso es todo no la amenazamos ni nada simplemente bueno es que legalmente podemos hacer algo por lo que está ella realizando y nada más le hicimos de su conocimiento que está está violando inclusive el derecho de los niños hay otro personaje no sé si lo conoces que también ataca mucho a la iglesia un apóstol y este es un apóstol 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 Santiago Zúñiga el apóstol ¿te dice algo ese nombre? bueno sí por ahí lo he escuchado ¿verdad? yo le diría a ese señor sencillamente que en cuál de los doce muros aparece su nombre o sea es apóstol bueno en cuál de los doce de cimientos aparece su nombre o sea mira te digo es que estamos en una generación donde se ponen títulos o sea se autonombran esto y el otro yo lo mencionaba en un video anterior y aquí nada más para referirme a este señor aunque sea de pasada te digo mira o sea la palabra del señor nos dice que en un tiempo ¿verdad? a nuestros antepasados prácticamente Dios habló a través de qué? de los profetas claro o sea puso un cimiento para la construcción pues puso un cimiento un cimiento que son los apóstoles luego perdón los profetas luego los apóstoles y luego sella esto el señor bueno Dios todopoderoso cuando dice que ahora en estos tiempos nos habla a través de su hijo entonces ¿cómo podemos otra vez regresar a los profetas otra vez a los apóstoles? o sea ¿cuántas veces para la construcción? no entendemos eso es lo más elemental o sea no me voy a meter en la materia pero es lo más elemental claro cuando tú vas a construir un edificio mira primero vas a a medir ahí la situación y luego bueno vas a conectar el drenaje los tubos del agua y no sé qué cosa y luego vas a poner el cimiento y luego ahí vas a a levantar pues el edificio la casa lo que tú quieras no me digas que empezamos por traer el refrigerador al lugar que ni siquiera hemos construido entonces pues así tan sencillo es esto entonces ahora hay apóstoles profetas o sea son títulos donde la vanagloria de estos señores es la que se puede ver ¿no? hace unos días yo hice un video yo no sé qué tan fácil es abrir una iglesia evangélica hace días hice un video en un shopping center hay como siete ocho iglesias en uno mismo ¿es así de fácil abrir una iglesia evangélica? muy fácil demasiado fácil claro que sí se juntan simplemente unas firmas y eso es todo acuérdate que acá en Estados Unidos también se abren y la forma que se abren es como si fuera un negocio así se registran las iglesias inclusive muchos pastorcitos lo que hacen también es evadir impuestos se empiezan a comprar carros casas a nombre de la iglesia con el número de seguro social que le dan para la iglesia para que están libres de taxes entonces de esa forma empiezan a hacer un montón de barbaridades y eso no solamente acá en Estados Unidos en Centroamérica yo he estado en El Salvador Guatemala Nicaragua Honduras y tú no caminas ni una cuadra y ya te encontraste con cuatro iglesias ahí y entre ellos son rivales ya el pastor trajo un evangelio no no pues el próximo fin de semana yo hago mi super campaña para hacerle la competencia que el señor y así estamos o sea no se trata y quisiera decir esto o sea seamos sinceros no se trata de llenar iglesias Javier se trata de llenar el cielo no llenar iglesias pero estamos en un momento te digo de que muchos pastores ven lo fácil que es esto de hacer negocio y lucrar con la fe es muy fácil Javier muy fácil muy fácil y te digo que la gente tiene la convención de oír entonces vienen con ese verborreo cautivando conquistando y embruteciendo diría yo a muchas personas o sea es una barbaridad es muy fácil imagínate muchos de ellos son personas que estuvieron casi toda su vida en la cárcel o que no fueron nunca a la escuela ni siquiera al kinder ahora respeto que hay personas que por las situaciones bueno pues no fueron a la escuela y esto y lo otro pero mira cuando ya tiene la oportunidad porque Dios permite oportunidades a lo mejor de estudiar oye no vas a estudiar para hacerle un mal a una persona te vas a meter a estudiar Biblia para luego robarle a esas personas para luego lucrar para burlarte de esas personas cuando Dios te dio la oportunidad de estudiar de salir adelante a lo mejor vivías en la marginación en tu país y te mandó a Estados Unidos Dios en su proyecto ¿para qué? para que luego que abrías una iglesia y te burlaras y hicieras estas barbaridades con el pueblo no no eso no es así y por eso yo insto al pueblo a que ahora más que nunca lean Biblia quieren buscar a Dios ahí está la Biblia quieren una profecía que les venga ahí está la profecía más segura la Biblia se acabó no hay más pero estamos en un momento muy difícil muy difícil ¿sabes qué? hermano lo que pasa es de que el pueblo católico desconoce este lado del evangélico ellos miran lo que está mal ¿sí me explico? lo que está mal igual el hermano evangélico mira lo malo que hace el católico mal formado ¿sí me explico? o sea cuando claro como el ejemplo ustedes son idólatras ni siquiera saben quién enseña la doctrina de la iglesia católica pero ya puso un estereotipo de que eso es lo que hace el católico o ustedes toman ustedes fuman y un católico ni siquiera hace eso un verdadero católico un verdadero hombre de Dios no lo hace entonces se ha creado ese estereotipo y debemos de saber realmente cómo piensan ustedes los que sí son cristianos los que sí son evangélicos los que sí aman al Señor porque si uno quiere tomar por ejemplo gente como Hugo de Albornoz Gary Lee este el señor este Diamond el otro Ángel Regalado Pastor Gutiérrez Ex Pastor Mario Prado o sea obviamente te vas a escandalizar de lo que está pasando en el mundo evangélico efectivamente y es cierto lo que tú dices mira este yo por decir hay gente que me dice oiga usted a todos los cristianos nos dicen que somos no 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 se equivoquen yo he dicho en todas las plataformas habidas y por haber lo que voy a decir aquí hay un pequeño remanente fiel del Señor siempre lo he dicho nunca he generalizado que todos los cristianos evangélicos son un no yo a los que he denunciado ahí están en las redes sociales tienen nombre tienen apellido y tienen expediente para aquellos que a lo mejor no que las pruebas y que no sé qué ahora vuelvo y repito no estoy hablando de un hermano que va y se sienta ahí a la iglesia no porque mira todos venimos pasando o hemos pasado por muchos procesos te platico mira a mí el Señor verdad me tenía porque yo así lo entiendo Dios tiene un propósito mucho antes de la fundación del mundo con cada uno de nosotros claro el Señor me tenía muy enfocado verdad porque así así lo vi yo y así lo puedo ahorita descifrar desde el año mil novecientos noventa y seis a casi al dos mil yo estuve muy metido en la cuestión de los artistas muy metido a muchos de ellos yo les serví en diferentes áreas como se llama con la mayoría de los estos artistas famosos y cantantes entonces cuando Dios permite verdad este escenario de de estar en estas filas muchos cristianos evangélicos evangelistas doctores esta gente supieron de mí porque pues esto rápido se sabe no y entonces ellos me pidieron a mí verdad que de alguna forma los ayudara para coordinarlos a mí no se me hizo nada complicado ni mucho menos porque pues te digo tengo mucho conocimiento en esto y demás y no vi ningún problema en eso claro pero Dios permitió que me metiera hasta dentro nada de que me contaron ni que no 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 que me metiera hasta el mero centro de esta porquería para qué para que el día de mañana como ahorita lo que estoy diciendo tenga peso tenga pruebas tenga papeles tenga información que mucha de ella dicho sea de paso no la he dado a conocer ¿por qué? porque yo estoy preparándome porque estos señores son capaces de todo y si me quieren llevar a la corte en la corte les voy a sacar tres verdades que ahí sí se van y para atrás esa me las he guardado pero para una corte yo estoy loco mira Javier te lo digo estoy loco porque nos vayamos a la corte ojalá ojalá que uno de estos señores diga ya me hizo enojar Montoya y me lo voy a llevar a la corte ojalá ojalá que se les prenda ya una vez en poco y la gente sepa otra cosita más de cada uno de ellos pero más pesada más importante bueno algo que verdaderamente los va a dejar hasta a ellos los va a dejar con la boca abierta porque ni cuenta se daban que yo tenía esa información entonces por eso te digo este proceso lo ha hecho Dios yo no lo he buscado yo no he estado ni en las redes ni pidiendo dinero para nada ni mucho al contrario nosotros hemos servido a muchas personas a muchas situaciones pero lo hacemos con el amor que Dios hace en nosotros y de gracia Javier ayudamos en muchas situaciones la gente no lo sabe pero porque no lo sabe y sobre todo me descalifica no la gente no lo sabe porque no lo tiene que saber Javier la palabra de Dios dice que lo que haga tu mano derecha que no lo sepa la izquierda para que yo tengo que hacer público todas esas cuestiones en las que las personas inclusive te diría los testimonios que pudiéramos recolectar serían varios pero no es la intención no es la intención de que miren aquí estoy haciendo esto aquí estoy en vivo fíjense lo que estoy haciendo acá no porque eso debería ser en todo aquel hombre y mujer que dice seguir a Cristo o sea eso no puede ser de dos personas eso debe ser de todos aquellos que decimos seguir a Cristo hacer la obra ayudar a los demás tener amor misericordia hacia el prójimo pero acá en esta fila estamos en una situación te digo de terapia intensiva quiero leerte un comentario ya para ir terminando y cerrando con esa transmisión una persona te dice que eres un vil chismoso difamador que lo tremendo es que te dice ser evangélico y que solo hablas de tus hermanos otro comentario dice que eres puro veneno que esto no es de edificación para nada muchas gracias también 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 te dicen que eres un católico infiltrado qué opinas qué opinas tú de eso tus hermanos tus propios hermanos te califican de esa manera mira toda es una cosa bíblicamente la biblia no yo la biblia no nos deja consideración si lo queremos hacer o no no la biblia nos demanda que juzguemos eso no está a consideración ni tuya Javier ni mía ni a consideración de todas estas casi 200 personas que estamos acá en vivo no la biblia nos demanda pero nos da un secreto nos da una base nos da un estatuto una forma de hacerlo dice juzga pero juzga con justo juicio estas personas que dicen esas barbaridades pues te digo son idólatras verdad de los que tanto critican al católico ellos son verdaderos idólatras de hombres de carne y de hueso que dile algo del evangelista dile algo de estas personas y se van a levantar pero como gatos boca arriba arañazos y no es cierto usted es un hijo del diablo la misma babarruchada que dicen a los que ellos están siguiendo entonces les repito si esto es un chisme acuérdate el chisme porque Gary Lee fíjate como es de manipulador le dice a la gente acuérdense es lo que dice el levítico no andarán chismeando en medio de mi pueblo porque un chisme Javier y amigos en general quienes nos están siguiendo les digo el chisme es cuando tú hablas algo pero no tiene sustento no tiene ni cara ni cola o sea es una cosa que tú dijiste pero no tiene ningún peso ni sustento eso es un chisme todo lo que yo he dicho en las redes sociales todo es todo todo tiene peso y sustento por lo tanto no es un chisme y tan es así que te digo que nosotros con papeles hemos hablado hacia estos personajes que han robado al pueblo de Dios no estoy diciendo que a lo mejor le prestaron un dinero a su esposita a su hijo a su cuñada no no estoy hablando de su vida personal estoy diciendo que al pueblo al que dicen servir bueno les han cometido una clase de atropellos bárbaros y de todos esos atropellos tenemos como demostrarlo lo que le han robado los hermanos se los iban a llevar a Israel no se los llevaron al aeropuerto cuánto cobraron dónde cobraron a dónde se hizo la transferencia estoy hablando de lo que vamos a decir que ministerialmente ellos han cometido estos atropellos no estoy hablando de su vida personal si le deben dinero a cómo se llama al vecino que lo he comprado en un carro no 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 estoy hablando de lo que como ministros de Dios que se dicen han cometido en contra del pueblo de Dios o sea que lo que yo digo te vuelvo y te repito no es un chisme es comprobable mil por ciento y ya lo había dicho y lo repito si se sienten ofendidos ¿por qué no me han llevado a la corte Javier? ¿por qué no me han denunciado por calumnias? oye imagínate tenemos videos que los han visto por miles hacia estos personajes denuncias y demás ¿por qué sigo suelto? ¿por qué estoy en este país caminando para allá y para allá y viajando y saliendo? ¿por qué? si yo soy un mentiroso si yo soy un calumniador ¿por qué estoy suelto? porque a mí me ampara la verdad y a estos personajes les ampara sus compadres que les sirven de tapete acuérdate que el padre de toda mentira se llama Satanás en ellos no está Cristo ellos son discípulos de Satanás con todo con toda la forma de piedad pero por dentro mi hermano ahí sepulcros blanqueados los llamó el señor Jesucristo no los llamó barbajanes como yo les digo pero el señor Jesucristo les dijo sepulcros blanqueados fariseos hipócritas y claro el señor Jesucristo mira que fue duro y a mí me dicen que soy duro imagínate porque les digo barbajanes hasta con amor se los digo a los cínicos ya para ir terminando ya con esto me gustaría que le dieras unas palabras al pueblo católico ya para ir cerrando esta transmisión un mensaje para el pueblo católico por favor hermano bueno primeramente que les agradezco a todos ustedes porque la verdad yo he recibido una respuesta muy linda del pueblo católico hay canales católicos como santo católico romano que le mandamos un saludo a ponte al tiro también ponte al tiro mesa redonda claro hay muchos hay muchos canales en los cuales yo bueno pues en verdad no pasan desapercibido lo que están haciendo o sea muchas gracias por compartir no que están del lado mío sino que están del lado de la verdad que para mí es importante que estemos del lado de la verdad yo lo que he denunciado son verdades que han sido incómodas pero el pueblo católico he tenido muy buena recepción hemos hay personas que se encargan de leer sus comentarios allá en ponte al tiro en santo católico romano hay otro canal también que se está uniendo con nosotros Joel y bueno que también está posteando todo nuestro trabajo o parte de nuestro trabajo aposta así a ver sus vidas muchos canales que les agradezco pero al pueblo católico en verdad les digo que gracias por su respeto hacia mi persona yo desde un principio he tenido un recibimiento muy lindo de todos ustedes y se los agradezco porque es recíproco yo trato a los demás como yo quiero que me traten a mí esto no es personal ni contra estos señores que también estoy denunciando tampoco es personal contra ellos pero tanto ustedes católicos como aquellos hombres y mujeres que estábamos conociendo de Dios nos tiene que distinguir una sola cosa que no podemos estar a favor de la mentira y en contra de la verdad no puede ser no puede ser que frente a nosotros somos testigos y nos quedemos como dice la palabra como perros muros no no puede ser eso tenemos que hacer una diferencia y es ahí solo entonces que demostraremos quien está dentro verdaderamente de nosotros esto es lo que debería distinguirnos a todos aquellos que decimos seguir al Señor Jesucristo nuestros frutos que amemos a los demás que respetemos a los demás pero cuando es necesario decir tres verdades la palabra del Señor dice seamos mansos y humildes de corazón pero no dice que seamos mensos dice mansos no mensos así que los exhorto también a ustedes a caminar hacia adelante pero siempre que sea necesario abrir la boca lo hagamos con respeto pero no nos quedemos callados no podemos permitir ni ustedes ni nosotros ni nadie que cualquier persona venga y bueno interrumpa verdad prácticamente ahí y pues diga una con un montón de barbaridades y no sé qué cosa y que ya se le hizo costumbre hacer eso y bueno pues imagínense nada más enfrente a la iglesia se ponen a a insultarles y no eso no puede ser yo cuando he confrontado a estos señores ha sido porque por teléfono yo no lo he hecho por diferentes situaciones en las cuales ellos han estado cometidos pero es una situación muy distinta a lo que estos hombres cristianos que se dicen han hecho con el pueblo la barbaridad el fomentar el odio hacia el pueblo católico cosa que yo no nunca nunca voy a estar de acuerdo desde acá siempre mi respeto es todo mi amor y un abrazo para todos ustedes rompehuesos muchas gracias a ti Javier por tomarte el tiempo por localizarme por acá y bueno pues a pesar de las fallas y todo esto mira que salió bueno pues el video completo claro y que ojalá pueda quedarse almacenado allí en las redes sociales muchísimas gracias hermano Montoya por su tiempo también por compartir con nosotros y esto es un signo de que entre católicos y evangélicos no nos odiamos al contrario nos amamos y que si se puede entablar un diálogo con amor con el mandamiento del amor y para que el pueblo católico sepa que no todo lo que miran en redes sociales es de Dios le pido a todas las personas que están aquí que compartan este video compártanlo buscan al hermano Montoya en sus redes sociales también por favor compártanlo esta es una forma de evangelizar y de quitarle la venda a todos aquellos hermanos que como dijo él son idólatras idolatran a una persona y se ponen como energúmenos enojados estoy mirando que hay 545 comentarios ahorita y muchos de ellos son insultos adelante hermano no nomás para finalizar Javier le repito al pueblo católico también de que dejen de caer en la trampa de Satanás en esos dichosos debates corten de raíz esa barbaridad en la que ustedes también le están haciendo el juego sucio a estos señores corten usted se dice que es católico demuéstralo pero corte esa raíz de estar ahí peleándose las vestiduras con estos otros barbajanes que la mayoría de ellos son hombres que les digo nadie los conoce pero ustedes los están ayudando a darse a conocer en las redes sociales que se pongan a trabajar todos estos parásitos que hagan algo bueno por la sociedad dice por aquí Marilady Díaz dile al hermano Montoya que me envía un saludo por favor ah sí claro ¿cómo se llama? Marilady Marilady bueno pues un saludo para ella y para todas las personas que están por acá muchas gracias gracias por sus comentarios 500 y tantos comentarios pues vaya que tenemos comentarios y vaya que tiene trabajo ahí Javier para ver todas las barbaridades que nos están poniendo pero ni pongo atención yo subo el video ya ni lo comento ya porque no voy a terminar no y hacemos bien creo que es un foro la gente puede estar a favor la gente puede estar en contra eso no nos mueve a nosotros nos mueve que hay un compromiso con el rey y que seguiremos haciendo lo correcto lo que pensamos que es correcto lo bíblico decimos que conocimos la verdad apliquemos la verdad pero no callemos porque entonces nos hacemos cómplices de estos señores que es comprobable lo que están realizando o sea que eso es lo peor no gracias Javier un abrazo rompegoso para ti cuídate mucho gracias Dios te bendiga muchas gracias Dios te bendiga igualmente gracias gracias gracias